Señoras y señores, por favor que tomen asiento para comenzar. Y es un gran placer presentar a Mónica de Boye, la que preside esta sesión, es economista brasileña que está ahora en el Instituto Peterson de Economía Internacional. Mónica, tienes la palabra. Yo prefiero, yo prefiero. No hay micrófono. Tenemos un panel distinguido. Se va a hacer un comentario acerca de Brasil. Vamos a decir unas cuantas palabras. Tenemos aquí a mi izquierda el señor Pablo Sanguinete, que es el jefe de Economía, el señor Mario Vergara, presidente del Banco Central de Uruguay. Perdón, el señor Mario Vergara es el presidente del Banco Central de Uruguay, que también ha sido ministro de Economía y Finanzas desde 2013 a 2015. Y anteriormente el que dirigía comunicaciones a la izquierda de él está el señor Jorge Familiar, vicepresidente de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial, que había sido anteriormente el vicepresidente y secretario corporativo del grupo Banco Mundial y también del Instituto para el Consumo de los Trabajadores. Y al final tenemos al señor Santiago Levy, vicepresidente de sectores y conocimiento en el Banco Interamericano de Desarrollo, que anteriormente había sido gerente general y economista en jefe para el departamento de investigación del banco. También ha sido director del Instituto de Seguro Social de México, viceministro de Finanzas y de Crédito Público de México y presidente del FCC de México. Creo que tenemos una pregunta muy difícil para nuestro panel. Tenemos que hablar de lo que viene después del boom de comoditos, viejos desafíos y nuevas estrategias. Creo que el gran desafío que tenemos por delante es encontrar nuevas estrategias. Quisiera comenzar al decir unas pocas palabras acerca de Brasil. No quiero ser demasiado pesimista, pero sí un poco realista acerca de la situación en este momento. No creo que se puede hablar de nuevas estrategias todavía en el caso de Brasil, porque como todos saben, el país ha estado enfrentando en los últimos dos años y un poquito más, una situación política y económica sumamente difícil. En parte, está relacionado con los reveses en el mercado de commodities, pero también tiene que ver con los problemas internos. El escándalo de corrupción y todo lo que esto conllevó se agrega a las tendencias subyacientes que para ahí para 2014 ya se veían mal. La economía en ese momento, pues quedaba bien claro de que la economía entraba en recesión y nadie sabía qué tan grande iba a ser y luego el escándalo de corrupción también ha aumentado el tamaño de la recesión. Pero el problema más grande es que la economía estaba totalmente desencarrilada en ese momento para 2014 y 2015. se enfrentaba inflación muy alta debido a las políticas del pasado. Había habido muchos problemas fiscales que se aumentaban y por supuesto que tuvimos todos la bulla política y las implicancias del escándalo de autolavado. Luego tuvimos un impeachment y un cambio de gobierno y desde este cambio de gobierno, creo que lo bueno que se puede decir es que en este momento al menos Brasil parece haber tocado fondo. Así que hay señas de que la economía se ha estabilizado más que nada y gran parte esto tiene que ver con una caída muy importante de inflación. Y esta caída de inflación por ser tan repentina y algo que ni siquiera había esperado el Banco Central de manera tan rápida, ha permitido unas ganancias en salarios en la economía para las personas cuyos salarios están establecidos a base de la inflación anterior. Así que ha habido un poco de recomposición de los salarios en la economía. Al mismo tiempo, la tasa de desocupación está muy alta, se está disminuyendo lentamente y no percibimos hasta ahora, en la historia de consumo que se dice es la razón por la cual Brasil ha salido de la recesión. Ha tenido dos trimestres consecutivos de crecimiento positivo. Hasta ahora no hay señales de actividad de inversiones, el sector de manufactura, industrialización, todavía en frente a los mismos problemas del pasado como la falta de competitividad y todos los problemas que le han afectado desde hace muchos años. Con miras hacia el futuro, cuesta ver la manera en que Brasil pueda realmente levantarse de la situación actual. Como saben, la mayoría de ustedes hay elecciones presidenciales en el 2018. Probablemente van a ser elecciones. Yo sé que hay un panel luego que va a hablar de la situación política para América Latina. Pero para Brasil, este proceso electoral podría ser un punto de inflexión de una manera u otra. Va a ser una elección en que el país pasa un mejor camino o otra elección en que vamos a ver las mismas políticas que nos llevaron a esta situación tan desafortunada. La elección por sí probablemente va a estar comparado con la primera, el primer proceso electoral que tuvimos después de la red democratización de 1985. Creo que va a ser muy parecido esto con una amplia gama de candidatos de todo índole. Y probablemente vamos a tener más candidatos, aunque tuvimos en 1989 y había bastante en este momento. Así que va a haber muchos candidatos en que va a ser muy difícil de no ser imposible prognosticar el resultado. Ese resultado, como dije antes, va a determinar lo que sucede con el país en adelante. En el momento actual, todas las reformas del gobierno actual, las reformas grandes, bueno, algunas sí se han aprobado, pero la reforma más grande de las pensiones está estancada en el Congreso y no hay mucha posibilidad de que la reforma que ya se ha diludido pueda ser aprobada en la forma actual en vista de la situación y el caos político del país. Así que en este momento, lo más que se puede esperar es que el próximo gobierno sea de reforma y que lleve adelante las reformas. Para Brasil, estos son los desafíos en el contexto actual. Con esto termino mis comentarios para pasar la palabra a los panelistas. Vamos a comenzar con Lea Jiménez. Bueno, es un placer estar aquí. Yo voy a hablar en español porque mi inglés con el acento italiano es confuso. Así que voy a hablar en español. Por la invitación, es muy lindo estar aquí, compartir este panel con grandes amigos. Yo quiero plantear una especie de pregunta. No voy a ser tan determinante en dar soluciones o hablar sobre las políticas que tienen que aplicarse. Creo que acá hay gente que sabe más que yo. Quizá dejar estas preguntas para eventualmente orientar la discusión. Yo creo que hay dos dimensiones sobre las cuales hay que tener en cuenta para ver las consecuencias de este final, de este superciclo de las commodities. Por un lado, sobre el manejo macro de corto plazo. Y por el segundo término, el tema de crecimiento de largo plazo. Empezando por el primer punto, definitivamente creo que hay buenas noticias en la región. El cambio tan brusco que hubo en los términos de intercambio, los precios de los commodities entre 2014 y 2015, fue una magnitud, la verdad, muy, muy, muy relevante. Y en otros tiempos, ese tipo de cambio en los precios relativos hubiera generado crisis muy serias en la región. Por supuesto, el crecimiento se redujo, pero, digamos, hablando de la mayoría de los países, vemos que, digamos, los países no fueron estas crisis tan típicas del pasado. Y eso es porque hubo novedades por el lado de las instituciones macroeconómicas que los países estuvieron adoptando. Ayer el presidente hablaba de algunas instituciones macro, como por ejemplo la independencia del Banco Central. Pero hubo novedades, y eso permitió novedades en términos de política monetaria y cambiaria. Este tema de establecer estos tipos de cambio flexibles, que realmente lo fueron, por primera vez permitió a los países ajustar ese shock externo con devaluaciones que en mucho menor medida que en el pasado terminaron en la inflación alta. Y eso es algo nuevo en la región, es algo nuevo en la región. También la política monetaria se desprendió de la política de cambiar, en algún sentido. Los países pudieron usar política monetaria en esquemas más modernos, como la política monetaria por objetivos de inflación, y concentrar entonces la política monetaria en bajar la inflación que realmente se ha producido. Así que por el lado monetario cambiario, estas nuevas instituciones han permitido a los países tener un manejo macro mucho más ordenado. Por el lado fiscal, también hubo algunas novedades, hubo algunas reglas fiscales que permitieron consolidar el tema fiscal no tanto al corto, sino en un plan de más de mediano plazo. Entonces los países en parte ajustaron a ese shock, aumentando los déficit, claramente, porque no, aumentando los déficit, aumentando un poco la deuda, pero con planes de consolidación fiscal a mediano plazo que no desestabilizó las expectativas tan seriamente, salvo en algunos casos, como uno que está acá a la derecha mío, Brasil. Y entonces el ajuste también se pudo hacer de una forma un poquito menos dramática. Así que yo creo que por el lado macro, claramente hay buenas noticias. Hubo nuevas políticas, comparativamente a la década de los 80, 90, que permitieron de vuelta mejorar la performance. Ahora, una macro ordenada es sumamente importante, es una condición necesaria, pero eso solo no nos asegura crecimiento. Definitivamente los países están creciendo menos. Y el crecimiento potencial del largo plazo bajó de algo así como 4 y pico por ciento al principio de 2002, 2012, a casi 2%, 2,2% ahora. Entonces, el tema de cuáles van a ser ahora los fundamentos, los drivers del crecimiento, es una cuestión que sí, ahora la tenemos que enfrentar. Ya no va a venir manada del cielo y tenemos que hacer nuestros deberes. Y ahí sí son viejos desafíos, challenges, que no hemos podido resolver. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reanimamos este crecimiento para que en lugar de ser de todos 2,5, sea 3, 3,5? Fíjense, no estoy hablando de 6. 3, 3,5. La región, si puede crecer a 3,5 por los próximos 10, 15 años, estaría fabulosamente bien. Entonces, para hacer eso, hay un tema muy central que también ayer el presidente Kafflo mencionó, es el tema de la productividad y que seguramente mis colegas van a profundizar. Pero yo quiero decir dos cositas sobre los determinantes de la productividad, esta caja negra que muchas veces los economistas decimos, que es productividad, obviamente es producir más con los recursos que tenemos, con el trabajo, con el capital. Y para eso hay dos tipos de fuentes para el crecimiento de la productividad que normalmente se enfatiza, uno sobre todo, por supuesto, la innovación. La adopción de tecnología, etc. Que las firmas se innoven y que eso permita producir más usando el trabajo, el capital que se tiene, etc. Un segundo, y ese proceso de innovación, claro, tiene que ver con invertir en R&D, pero también tiene que ver con este proceso de surgimiento de nuevas empresas, que eso es muy importante. Muchas veces las nuevas tecnologías, los nuevos productos, vienen de la mano de nuevas empresas. Entonces, todo este proceso de nacimiento y de nuevas empresas dinámicas es fundamental y ahí tenemos seguramente mucho que hacer. Pero un segundo determinante, aparte de la innovación en la productividad agregada, tiene que ver con, más allá de la tecnología que tenemos, cómo hacemos para reasignar recursos de firmas pequeñitas, poco productivas, que no crecen, a firmas que, dada la tecnología que ya tienen, son más grandes, son más productivas. América Latina tiene un problema enorme de mala asignación de recursos, llamamos. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, entre 40 y 50% de nuestros trabajadores son o autoempleados o trabajan en firmas de hasta 3 empleados. La diferencia de productividad entre esas firmas y firmas que tienen más de 5 empleados es inmensa. Por ejemplo, según algunos cálculos que hemos hecho, mover a un empleado con el mismo nivel educativo, años de experiencia, etc., de una empresa de menos de 3 empleados a una de menos, más de 5, aumenta su salario 24%. Entonces, este es un desafío enorme que tiene la región, no es nuevo, por supuesto, el tema de informalidad, esto de mover recursos de sectores menos productivos a más productivos. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué políticas podemos tener? Y acá voy a dejar simplemente preguntas. La primera es, bueno, tiene que crecer el empleo de las firmas más grandes para, obviamente, que estos trabajadores de sectores informales puedan acceder a estos mejores trabajos. Allí hay toda una discusión sobre si los impuestos al trabajo, las regulaciones en América Latina son altos, impiden el crecimiento del empleo formal, y algo de eso hay, seguramente podemos discutir. Un segundo elemento, eso es por el lado de la demanda de trabajo, por el lado de la oferta de trabajo, hay un segundo elemento que es, quizá muchos de estos empleados que están en pequeñas firmas o son autoempleados, no tienen las habilidades laborales que requieren estas firmas formales. De hecho, nosotros hicimos un trabajo usando una encuesta propia en donde mostramos que solamente 27% de los trabajadores que son autoempleados o están en firma de hasta 4 empleados tienen nivel educativo, tienen habilidades socioemocionales, softs, y otras, creatividad, etcétera, parecidas a los de los trabajadores formales. Y entonces eso impediría este movimiento que queremos hacer. Entonces, tenemos que trabajar por el lado de fomentar, de fortalecer estas skills, estas habilidades de estos trabajadores informales. Por supuesto, hay temas ahí de entrenamiento, una serie de cosas. Ahora, el stock de gente que ya tenemos ahí, eso puede ser un problema, pero lo que no queremos es que los nuestros nuevos jóvenes que se agregan al mercado laboral vayan a esas empresas. El sector informal no solamente es un problema hoy de que baja menos salario, sino que el sector informal destruye habilidades laborales, las destruye. Es una trampa. Entonces, no queremos, por lo menos, que el stock se aumente, entonces no queremos que nuestros jóvenes terminen allí, en esos empleos, por falta de información, etcétera. Entonces, ahí hay programas como los de primer empleo, o becas, o pasantías, que pueden tener un rol muy relevante. Ahí también nosotros en Argentina evaluamos un programa de primer empleo para jóvenes, donde al joven le daban la oportunidad de trabajar en una firma formal durante 8, 10 meses, como un entrenamiento. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué pasa con estos jóvenes una vez que terminan esa pasantía? Permanecen en el sector formal, no sé. Y sobre todo en un programa para jóvenes de familias más, digamos, vulnerables. Bueno, 40%, la probabilidad de mantenerse, perdón, de volver al sector informal bajaba 40%. O sea, para estos chicos de familias informales con poca información, que las señales que ellos pueden dar sobre sus habilidades no es buena, porque viene una familia de papás informal, por, digamos, el barrio donde viven, etcétera. El hecho de ponerlos una empresa formal, y que en esa empresa formal puedan haber tenido un buen trabajo, es toda una señal en el mercado laboral. Entonces, resumiendo, yo creo que acá hay políticas que van desde el lado de la demanda, que van de la oferta, que hay que ser muy, muy cuidadosos en tratar de diseñar, así que pueden ser un complemento y que pueden empezar a darnos nuevas estrategias para este viejo desafío que tenemos de la informalidad y la productividad en América Latina. Perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a CAFA y a Inter-American Dialogue por la invitación, y es un gusto también compartir este panel. Bien, bueno, creo que los planteamientos de Pablo van en la dirección de lo que todos más o menos pensamos. Yo quiero agregar, en principio, algunos elementos de contexto que me parece importante porque condicionan mucho las políticas que hacemos desde los países, sobre todo desde los países pequeños, aunque yo creo que con muy, muy pocas excepciones, todos tenemos las restricciones de un entorno que nos supera. Hace unos pocos meses en un evento también organizado por CAF en Londres, había un colega italiano que decía que los países de Europa había de dos tipos, aquellos que eran pequeños y aquellos que todavía no se habían dado cuenta que eran pequeños. Si eso pasa para los países europeos, imaginemos para los nuestros. O sea, todo lo tenemos que razonar desde un país, entre comillas, pequeño, influenciado esencialmente por un entorno global y en algunos casos como el nuestro también un entorno regional. Y el entorno global hoy tiene un hilo conductor que es la palabra incertidumbre. Incertidumbre en primer lugar de índole política, hay algún indicador ahí en la vuelta de la incertidumbre política que se viene midiendo desde el año 90 y del 90 para acá pasó la guerra de Irak, la guerra del Golfo, las torres gemelas, la crisis global, todo lo que ustedes quieran. Bueno, hoy estamos en números récord de incertidumbre política. A eso hay que atravesarle incertidumbre ya en el proceso financiero, porque la incertidumbre política global en un contexto de globalización comienza a afectar las decisiones cotidianas en los mercados financieros. La globalización en los mercados financieros yo la caricaturizo un poco en términos de que todos los decisores de los mercados financieros se levantan todos más o menos a la misma hora, ¿verdad? Se lavan los dientes, se peinan y prenden la computadora y abren todos la misma página, la página de Bloomberg, leen todos las mismas 10 noticias, todos ven los mismos gráficos, salen a la calle, se encuentran entre ellos, ¿de qué hablan? De las 10 noticias, de los gráficos. Entonces, de hecho se genera un elemento de coordinación implícita para la toma de decisiones, porque en ese panorama todos toman más o menos la misma decisión. Y entonces cuando hay señales, a veces financieras, pero cada vez más señales políticas, todos reaccionan de una manera similar, eso globaliza mucho más las decisiones financieras. Y entonces el mundo de los últimos 15 años para países como los nuestros ha sido a ver si la expectativa del dólar es que suba o que baje, porque eso condiciona si los capitales vienen o se van. Pero de manera significativa, al punto tal de que nos condicionan las políticas domésticas, porque el elemento para mí que resume todo esto es la expectativa del valor del dólar americano. O sea, después de la crisis global la expectativa era de un dólar débil, además de la inundación de dólares que fue la respuesta de la Reserva Federal a la crisis, hoy hay casi 5 veces más dólares que hace 10 años. Bueno, teníamos la inundación de dólares con tasas de interés nulas, inundación de dólares en nuestro país, con todos los desafíos de estabilidad macroeconómica que esa inundación genera. Cuando Bernanke dijo, a ver, parece que a lo mejor en una de esas vamos a empezar a revertir un poquito esto, antes de que hiciera nada, con el solo anuncio, todos los decisores que se levantaron ese día, vieron Bloomberg, etcétera, etcétera, se cortó la venida de capitales a nuestros países e incluso empezó a... ¿Todo por qué? Por la expectativa de un dólar más fortalecido. Y eso duró hasta hace un tiempito en donde la economía americana da algunas señales positivas, pero no termina de transformarse en una locomotora. Y bueno, además el proceso político en Estados Unidos, declaraciones de índole también política que afectan... Trump planteando que él sentía que los exportadores americanos tenían problemas de competitividad porque el dólar estaba muy fuerte, discurso que escuchamos todos los días en todos nuestros países, bueno, Estados Unidos no es la excepción, ¿verdad? Bueno, eso generó, con una economía que da señales buenas, pero a veces no, con un presidente con mucho peso político diciendo, ojo que para mí el dólar está demasiado fortalecido, bueno, esa expectativa de un dólar más fuerte se enfrió. Y después los movimientos empiezan también a verse en cuestiones más puntuales. La bolsa de Shanghái, la guerra con Corea del Norte un día, con Rusia otro día, con China otro día, estamos al borde de conflictos globales uno por semana. O sea, cosas que serían extraordinarias ya están dejando de ser extraordinarias para transformarse en parte de esa rutina que alimenta la incertidumbre política. Bueno, en ese contexto, pero con una expectativa de un dólar ya más estabilizado y con commodities cuyos precios se han estabilizado, vuelven los capitales a nuestros países con más criterio discriminador que antes, ¿verdad? Antes como que no había demasiada información y iban a todos los países. Hoy ya hay países a los que van, países a los que no, pero lo que está claro es que los capitales están de alguna manera volviéndonos a generar desafíos en el terreno de la estabilidad macroeconómica. Porque los modelos macroeconómicos son estructurales en general. Uno dice, bueno, si tendrán capitales se depreciará tu tipo de cambio, etc. Bueno, pero eso es en términos de equilibrio, ¿verdad? En las dinámicas de corto plazo uno no puede permitir desalineamientos significativos de las variables cambiarias y financieras porque destruirían un sector real que después es muy difícil recomponer. Por eso es que también a lo que decía Pablo yo me sumo, la flexibilidad cambiaria ha sido una bendición, hemos aprendido a trabajar con flexibilidad, la sociedad ha incorporado el funcionamiento de un dólar que puede bajar, porque con los niveles de inflación que teníamos antes y con tipos de cambio administrados de una manera u otra, la sociedad solo veía que el tipo de cambio subía. Bueno, ahora aprendió que puede bajar y después puede subir y puede moverse. Y eso es sano, es saludable. Ahora, no puede ser la respuesta inmediata a todos los movimientos de capitales de entrada y salida, porque si no la volatilidad y los desalineamientos serían algo de todos los días. Y por eso también la flexibilidad cambiaria también se acompañó con flexibilidad en la labor de los bancos centrales que incorporaron... A ver, primero empezamos a hacer cosas reactivas, después le pusimos nombre. Después apareció las palabritas medidas macroprudenciales, políticas no ortodoxas y cosas por el estilo. Pero en realidad es la racionalización de cosas que ya empezábamos a hacer de manera más o menos intuitiva para suavizar el impacto de los movimientos de capitales sobre los tipos de cambio, sobre las variables financieras. Y en general, Latinoamérica obviamente se razona como una cuestión más o menos homogénea, todos sabemos que eso no es así. Así que, bueno, busquemos un bloque más o menos homogéneo, un subconjunto latinoamericano más o menos homogéneo. Yo diría que en general las cosas han salido razonablemente. Hemos construido una plataforma macroeconómica con flexibilidad, con adaptabilidad a este mundo que nos está golpeando con noticias y con incertidumbre todo el tiempo. Y bueno, ha ayudado a que en otros momentos las crisis que se viven en el mundo del 2008 para acá, 2007 para acá, hubieran generado, como decía Pablo, shocks sobre el sector real mucho más fuerte de lo que efectivamente ocurrió. A esto voy a agregar un par de cosas. No alcanza con la recomposición de la macro, coincido, y creo que una vez que subió la ola y bajó la ola, ahora está más o menos discriminado también qué países aprovecharon un poco mejor o un poco peor el boom de commodities. No solo en términos fiscales de ahorro, de reducción de deuda o de adecuación de la institucionalidad macroeconómica, sino también en las instituciones microeconómicas que condicionan la inversión y por lo tanto la productividad y el potencial de crecimiento. Y bueno, ahí hay circunstancias variadas. En el caso nuestro de Uruguay, nosotros queremos haber hecho un cúmulo de reformas estructurales en la dirección de la recomposición de las reglas de juego en ese sentido y por lo tanto, bueno, Uruguay aún con los shocks globales, aún cuando la región hace más de 5 años que no contribuye al crecimiento, digamos, ha logrado seguir creciendo a tasas menores, desaceleradas, como decía Pablo, pero con perspectivas más positivas. Dos puntos adicionales. Uno, riesgos en el terreno de los mercados financieros. Cuando la incertidumbre política está por las nubes. Cuando el crecimiento de las economías no son potentes. Y uno lo que ve es que los mercados financieros están exuberantes, en cifras récord, por las nubes. Con una volatilidad bajísima, a mí por lo menos me corre un poquito de frío por la espalda, porque esta película ya las vimos. Entonces, un primer foco de preocupación, qué está pasando en los mercados financieros que están tan exuberantes cuando las condiciones básicas de la economía global y los temas de la incertidumbre son tan relevantes. Y el último punto es que a la incertidumbre política, a la incertidumbre financiera, ya le tenemos que agregar la incertidumbre tecnológica. Yo entiendo el planteamiento de Pablo, ellos han hecho muy buen trabajo en los reportes de CAF en los años previos sobre los temas de las capacidades productivas y la informalidad. Coincido totalmente, y lo voy a tomar para futuras expresiones, capaz que alguna vez hasta te cito, de que la informalidad es una trampa. El tema es que la tecnología hoy nos va a estar llevando rápidamente a un mundo de procesos productivos cada vez más descentralizados. La dinámica tecnológica es bestial. Durante 20 años lo que cambió el mundo, todos lo sabemos, bueno, en el futuro va a cambiar en 5. Todo el soporte de este cambio tecnológico, la internet, la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, el big data, todo fue moviéndose, ensayo y error, acompasándose. Hoy ya está todo en un grado de maduración y de coordinación que empieza a atravesar todos los mercados desde el punto de vista tecnológico. Y los negocios comienzan a organizarse en plataformas tecnológicas. Hoy tú hablabas de las nuevas empresas. Hoy las empresas dinámicas en el mundo son Uber, Airbnb, Alibaba, los fintech. Son empresas que no tienen dueño, son empresas que no tienen activos. Uber no tiene un auto, Airbnb no tiene una casa. O sea, es un desafío relevante. Va a haber una transformación productiva enorme. Hay empleos que van a estar desafiados, muchos según los estudios de los expertos, las formas de coordinación económica son a través de plataformas electrónicas y por lo tanto descentralizando el trabajo. Al no haber dueños claros, hay dificultades de a quién le vamos a cobrar impuestos. Y si no cobramos impuestos, sabemos que los estados no pueden hacer muchas cosas que tienen que hacer. O sea, el desafío que tenemos muy, muy relevante en los próximos años tiene que ver con el impacto tecnológico que pega también sobre cosas que decía Pablo. ¿Cómo deben responder a esta perspectiva los sistemas educativos? ¿Cómo tiene que ser un muchacho que sale del sistema educativo? Como nosotros no, que no sabíamos las capitales de memoria, que elegíamos una carrera para la cual íbamos a trabajar toda la vida. Bueno, si pensamos que el producto del sistema educativo tiene que ser algo parecido a nosotros, nos estamos equivocando. Información ya no precisamos, está toda en este aparatito. Y en la perspectiva de 40 años de vida laboral de un muchacho hoy, el mundo le va a cambiar 8 veces. Con lo cual, lo que necesita son capacidades básicas, capacidades técnicas, capacidades de gestión y mucha capacidad de adaptación. El desafío para el sistema educativo es mayúsculo, sea cual sea su punto de partida. Dejaría por aquí. Gracias. Por favor. Pues muchas gracias. Parece ser dos observaciones. La primera es que parece que el panel es en español y no es una mala semana para tener un panel en español en Washington, así es que continuaré en español. Y la segunda es que hasta cierto punto parece que esta conversación la hemos tenido en otras ocasiones. Entonces, algunos de los temas son temas comunes y que se repiten y hay otros que van ganando más énfasis. Y yo empezaría un poco como empezó Pablo. Yo también creo que hay buenas noticias en la región. Él se refirió a la estabilidad macroeconómica ante un entorno externo muy adverso. Yo creo que eso claramente es un factor bien importante que diferencia nuestra región hoy del pasado, de hace 20 años, de hace 10 años incluso. Pero ese no es el único. Tuvimos una región que en un entorno muy complejo, en seis años de desaceleración, los últimos dos en recesión, el día de hoy está empezando a regresar al crecimiento y eso es algo positivo. Es una región que pasó por una profundísima transformación social, en donde una clase media surgió y estaba ahí. Y en este panel, en los últimos años, cada vez que hablábamos de esta transformación social, una gran interrogante era ¿y qué va a pasar ahora? Que la región está creciendo menos, que la región incluso está decreciendo. Y la buena noticia es que si bien la transformación social se detuvo, o sea, no ha seguido, no ha continuado este proceso tan importante de reducción de pobreza y de reducción de la desigualdad, lo que sí vemos es que no se revirtió la transformación social. Entonces, tenemos una región que en su capital humano tiene un activo sumamente valioso para construir las bases de un crecimiento futuro, que tendrá que ser más fuerte que el que vemos ahora si es que queremos continuar con esta transformación social. Y en cuanto a la agenda de desarrollo, creo yo que los temas de los que hemos venido hablando por muchos meses o a lo mejor por algunos años siguen siendo válidos. Bueno, a lo mejor por muchos años. Hace poco leí una transcripción de una discusión en el Consejo de Administración del Banco de los ochentas y muchos de los temas que se mencionaban ahí siguen siendo temas muy válidos. O sea, una agenda que incluye claramente productividad, integración regional, capital humano y buena gobernanza, transparencia, rendición de cuentas. El día de hoy es una agenda que sigue siendo totalmente válida. Lo que ha cambiado a lo mejor es un poco el énfasis. Desde el punto de vista de los manejos macroeconómicos y de la situación fiscal, pues todavía la región tiene que seguir adaptándose a las nuevas condiciones externas, a las nuevas realidades fiscales. El ajuste fiscal sigue siendo un tema. La buena noticia es que la región está trabajando en la dirección correcta, sin prisa, pero sin pausa, en llevar a cabo estos ajustes fiscales. Y los mercados le han dado a la región también el espacio que requiere para hacerlo de esta forma gradual. La agenda de productividad incluye elementos que conocemos muy bien y vemos una región que está trabajando al respecto. Por ejemplo, todos sabemos del terrible déficit de infraestructura que tiene nuestra región. Y lo que vemos es un movimiento en todos los países para buscar en este entorno de recursos fiscales más apretados, más ajustados, atraer inversiones del sector privado a áreas como la infraestructura. Integración regional, vemos un esfuerzo y un énfasis renovado a lo largo de Latinoamérica y el Caribe en integración regional. Procurar más comercio, incluso en un momento en el que el mundo está tornándose más proteccionista. Capital humano, Mario habló bastante del tema de educación en nuestra región. Hemos tenido un gran éxito desde el punto de vista de acceso a todos los niveles. Incluso si vemos a nivel de educación terciaria, el número de estudiantes se ha multiplicado por dos en un periodo de tiempo verdaderamente corto. Y eso es un avance muy impresionante, pero tenemos mucho que hacer desde el punto de vista de calidad. Y desde el punto de vista de calidad, también enfocada a los retos que va a traer el mercado laboral del futuro a nuestros jóvenes. Los programas que tenemos son rígidos, la información con la que cuentan los estudiantes respecto de qué es lo que se espera de estudiar en una universidad o en otra, o un programa u otro es limitada. Tenemos mucho que trabajar para mejorar las condiciones y el valor agregado de la educación para los latinoamericanos. Y bueno, no podemos no mencionar un tema que el día de hoy afecta a todo el resto de la agenda de desarrollo, que es transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia hacia la corrupción. O sea, creo que ya llegamos a un momento en el que este tiene que ser un tema que esté muy alto, que se ha atendido de forma muy seria y que también se ha atendido sin demagogia. Se requiere de mucho trabajo para atenderlo y se requiere de mucho esfuerzo conjunto. Y yo lo dejaría aquí para tratar de convertir esto en una conversación. Gracias, Santiago. Bueno, pues sigo con la tradición del español. Empiezo con buenos días para todos. Un agradecimiento a Michael, a Luis, a la CAF, a la OEA por la invitación y un gusto siempre estar aquí con amigos. La verdad es que las condiciones del mundo desde la perspectiva de América Latina van a estar tan bien como están ahorita. El mundo es como es, pero en términos generales sí hay más incertidumbre política, pero el contexto mundial es razonable para América Latina. Los flujos de capital, de hecho, hasta como dice Mario, son un poquito, hasta demasiado. Los precios de los commodities se han estabilizado. Hay crecimiento en Europa, hay crecimiento en Estados Unidos. Sí, incertidumbre política diferente. Pero las condiciones económicas desde el punto de vista de flujos de capital y comercio internacional son tan buenas para América Latina como América Latina puede razonablemente esperar. Como dirían los americanos, it doesn't get any better than this. En este contexto, la verdad es que si bien hay mucha heterogeneidad al interior de la región, si se trata de utilizar una palabra para describirla, la palabra sería mediocre. El crecimiento de la región es en realidad bastante mediocre en un contexto que es tan bueno como puede estar. Y este crecimiento mediocre no es por falta de manejo macroeconómico. La verdad es que las cosas es que en términos macroeconómicos la región ha avanzado muchísimo, ha hecho las cosas relativamente bien, ha adquirido muchísima experiencia, Pablo habló un poco de eso, Mario habló un poco de eso. No es porque esté Mario aquí, la región tiene banqueros centrales de talla internacional, tiene ministros de finanzas que han hecho muy bien su trabajo. Por la talla. No quería que sea demasiado. Tiene ministros de finanzas que están haciendo su tarea. No que todo sea perfecto, todos sabemos que los éxitos fiscales se pasó un poquito, que la política contracíclica se nos pasó un poquito, nos engolosinamos con la política contracíclica, que la relación deuda-PIB subió más de lo que parecería sensato. Pero en términos globales, el manejo macroeconómico de la región ha sido un manejo macroeconómico adecuado y, como decía Jorge hace unos minutos, se está haciendo la tarea en la parte fiscal, Colombia hizo una reforma fiscal al fin del año pasado, Brasil tiene una reforma constitucional, México empezó a apretar las cuentas fiscales, en general se está haciendo la tarea macroeconómica. Ese no es el problema central de América Latina, tampoco es el contexto mundial. En mi opinión personal, la región tiene dos grandes problemas. Uno primero lo aludió Jorge al final, pero le quiero dar más importancia. Me parece que en el contexto de las sociedades informadas que ya son en América Latina, la tolerancia social frente a los fenómenos de la corrupción, la falta de transparencia y la deshonestidad de los estados, llegó a un punto en donde eso ya es inoperante desde el punto de vista de crecimiento. Tal vez el caso extremo de todo esto es Brasil, pero el caso mexicano no deja de ser su planeta también, en donde reformas de gran talla y de gran importancia se opacan por condiciones de corrupción, de transparencia, de impunidad, de estos estados que frente a sus ciudadanos no alcanzan a construir las confianzas necesarias para que realmente se establezca una relación de construcción mutua de un proyecto de nación. Esto es un problema bien serio, bien profundo, porque es muy complicado llevar a cabo la construcción de un proyecto de nación en donde los estados no tienen esa confianza frente a sus estados. Los ciudadanos no los ven como aliados en la construcción de una cosa común. Más bien hay un contexto de confrontación. ¿Cómo se resuelve este problema? No lo sé. Los economistas no somos muy buenos para esto, pero creo que llegamos al punto en donde nos dimos cuenta en donde o esto se resuelve o lo que va a caracterizar a la región en adelante será la mediocridad. Porque sí ya entendimos que el desequilibrio macro lo podemos controlar y eso lo tenemos que arreglar y ya sabemos más o menos cómo hacerlo, pero las transformaciones profundas que requerimos para crecer no se pueden hacer sin transformar a los estados para que sean estados que sean más operativos, que tengan más confianza en la ciudadanía y que haya un ambiente de más transparencia, rendición de cuentas y honestidad. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora retomo el punto que decía Pablo un poquito al principio. Técnicamente hablando, el diagnóstico del crecimiento de América Latina es un diagnóstico de falta de productividad. Ese es el diagnóstico técnico. Pero si uno se pregunta ¿por qué una sociedad que cada vez está más educada, que tiene estabilidad económica razonable, ¿cómo es posible que no puedan producir tan bien como los coreanos o los istalandeses? ¿Por qué? No es porque sean tontos, cada vez están más educados. Ha habido grandes avances en la educación. Yo difiero un poco de la visión de que el capital humano es un gran problema en América Latina. Yo creo que no lo es. El problema real es de que los arreglos sociales impositivos, la visión de los estados de bienestar que se construyó en la región, son disfuncionales desde el punto de vista de la productividad. La manifestación de todo eso son los altos niveles de informalidad que caracterizan a la mayor parte de la región. Las empresitas chiquititas de las que hablaba Pablo, de dos, tres trabajadores, que nunca van a alcanzar las economías de alcance, las economías de escala que se requieren para ser competitivas. Y no es porque sus trabajadores no tengan habilidades ni tengan educación, sino porque están en las empresas equivocadas y son empresas que sobreviven porque el régimen fiscal les permite sobrevivir, porque hay impunidad en la paga de los impuestos, porque el Estado no hace bien su tarea y porque el régimen de seguridad social las induce a ser empresitas pequeñas porque se graba el empleo formal y porque muchos de los arreglos sociales alrededor de la distribución del ingreso generan subsidios a las empresas chiquitas. Porque en muchos de nuestros países tenemos mecanismos de seguridad social paralelos en donde las empresas les decimos, mira, si contratas a tu trabajador legalmente tienes que pagarle el salario mínimo o tienes que pagar por su seguro médico o tienes que pagar por su pensión. Pero si lo contratas ilegalmente el Estado le va a regalar su seguro médico y le va a dar una pensión. Y si eres chiquita no te preocupes, nadie te va a molestar. 90% de las empresas de México tienen menos de 5 trabajadores y 96% de las empresas de México tienen menos de 10 y menos de 1% de las empresas de México tienen más de 50 trabajadores. Y con eso vamos a competir en el mercado mundial y queremos que la productividad crezca al 2%. Y eso no es un reflejo de falta de capital humano, ni es un reflejo de inestabilidad macroeconómica. Es un reflejo de arreglos sociales alrededor del Estado de bienestar, alrededor de la estructuración de los impuestos que desde el punto de vista de la productividad son disfuncionales. Cierro. Si los Estados no se reforman para ganar la confianza de la ciudadanía, para que se combata la deshonestidad, la impunidad y todo lo que caracteriza que ha generado tanto malestar en Chile, tanto malestar en Brasil, tanto malestar en México, va a ser muy difícil crear los ambientes políticos y los consensos sociales para ahora sí atender all challenges que no han sido atendidos hasta la fecha, que es crear los fundamentos microeconómicos para que las economías puedan ser mucho más productivas y puedan crecer. Muchas gracias. Voy a utilizar mi prerrogativa como moderadora para presentarle dos preguntas al panel, al cual someteré a mi portuñol, puesto que hasta ahora todo el mundo ha hablado en español. Las preguntas que les voy a hacer son… temas de automatización e informalidad de América Latina que son, por cierto, problemas serios y problemas que van a afectar el futuro y el crecimiento potencial del futuro. La cuestión que quería plantear para ver la reacción de ustedes es que este tema de automatización que está muchísimo hablado aquí en los Estados Unidos y en otras economías hay así una sensación de que este tema va a avanzar aquí y cuando llegar a América Latina ya va a estar listo. Entonces, hay ahí una cuestión que es ¿vamos a tener una generación entera de trabajadores en América Latina que van a estar como que excluidos del mercado de trabajo por cuenta de la automatización? ¿Corremos este riesgo? Esta es una pregunta y la segunda pregunta es de un tema que no hemos hablado aquí pero es un tema demasiado importante que es el NAFTA y las negociaciones del NAFTA. Entonces, si ustedes podrían dar especialmente Jorge y Santiago pero Mario y Pablo también si ustedes pudieran hablar un poco de su visión al respecto de cómo están las cosas y de cómo las cosas pueden seguir adelante. Entonces, voy a hablar de la primera pregunta lo del NAFTA después lo dejo aquí a mis colegas mexicanos hay un poquito de yo diría pánico con este tema del futuro del empleo a partir de algunas investigaciones hechas por por colegas de la academia y que si yo hablo con ellos yo sé que ellos son muy cautos a la hora de cómo extender estos resultados en términos más allá del sample size y entonces yo creo que esto ha sido un poquito overemphasized por los medios etcétera y yo creo que eso no ha sido muy bueno. Obviamente este tema afecta más y empezó la discusión y la evidencia fuerte es para países desarrollados el tema de la automatización en muchas áreas del quehacer económico pero sobre todo en temas también en el área de la industria etcétera que ya viene hace tiempo la pregunta de cómo esto afecta a los países en desarrollo y países con alto grado de informalidad no es no es tan obvio o sea ese traslado de esas consecuencias de la automatización a economías con alto nivel de informalidad donde ya la industria no genera tanto empleo etcétera y está más en servicios yo creo que hay que ser cuidadoso como no traslada nosotros hicimos un ejercicio similar al que ha hecho para países desarrollados la evidencia tiene que ver con lo que se llama la polarización del mercado laboral ¿qué quiere decir eso? si uno ordena los trabajos de menor pago a mayor pago y uno mira qué pasó con el empleo uno ve que en países desarrollados Estados Unidos y Europa el empleo de los trabajos que pagan salarios medios ha caído fuertemente y ha aumentado de alto skills de altos salarios y de bajos salarios y eso tiene que ver que en parte con el tema de la automatización la idea de que la automatización reemplaza trabajos repetitivos cognitivos y por supuesto repetitivos también de tipo manual pero sobre todo cognitivos entonces mucho empleo administrativo que ahora se puede hacer con un software etcétera digamos esos trabajos pierden van a perder oportunidades y entonces eso está ocurriendo en Europa Estados Unidos el empleo la gente que tiene niveles intermedios de educación digamos está perdiendo empleos y salarios relativos a los otros ¿por qué? porque los bajos skills trabajan en tareas que quizá son manuales pero no repetitivas o que son intensivas en skills que no son fáciles reemplazados por máquinas que son skills más soft como cuidadores enfermeros una serie de cosas y entonces bueno eso es lo que uno ve en el país desarrollado cuando uno va con eso a hacer esto ejercicio en América Latina no encuentra todavía esa polarización quizá Brasil un poquito pero el resto de América Latina todavía este tema de digamos la distribución de los salarios con altos niveles los salarios de alto pago con alto nivel de nivel educativo no sufren comparar digamos están ahí y la orden es como siempre así que por ese lado en América Latina todavía quizá este tema la evidencia no es tan fuerte pero no quiere decir que no la pensemos ahora estos temas de la economía de la colaboración de la descentralización a partir quizá puede dar trabajo a gente digamos en forma part time a algunos chicos que antes eran informales pero que tienen estas habilidades pueden pueden trabajar desde la casa o sea no es obvio cómo esto puede afectar por otro lado y aquí me animo a decir algo pensando en voz alta muchos de estos sistemas de programas de economía colaborativa en donde los servicios y la calidad de los servicios se se resguardan por la opinión de la gente a través de las redes etcétera reemplaza a veces mecanismos más contractuales formales que en muchas de nuestras economías son difíciles de hacerlo porque no hay enforcement y quizá entonces eso puede dar oportunidad a algún tipo de servicio de ese tipo de nuestra región entonces simplemente quiero poner un tono de precaución sobre cómo trasladar esta experiencia y sobre el tema del futuro del trabajo perfecto bien yo tengo énfasis un poquito diferentes a los de Pablo en este tema en primer lugar sí coincido de que esto no es un panorama negro porque la incorporación masiva de tecnología a los procesos productivos y a los procesos sociales trae como consecuencia enormes ganancias de uno de los déficits que bien plantea Santiago que son los temas de productividad o sea incorporar mucha tecnología tiene que traducirse en bienestar desde ese punto de vista el tema es que yo creo que es un proceso que se va a estar dando de manera muy rápida que va a requerir de entender muy bien las transiciones porque obviamente hay muchos desafíos pero que es un mundo de oportunidades y riesgos y la mejor manera de aprovechar oportunidades y mitigar riesgos es entendiendo las situaciones por eso yo no digo quitarle pánico está bien quitarle relevancia a la cuestión me parece que no es cierto que están esos estudios que dicen bueno que se despreocupen los creativos y los de alto capital humano y los de muy bajo calificación porque el problema está en el medio algo de eso hay pero no es no es solo eso los robots no solamente ya hacen porque automatizaciones robóticas inteligencia artificial es big data es bueno todo lo que son plataformas tecnológicas es una nueva forma de modelos de negocios los robots con la inteligencia artificial y el big data ya no es que solamente hacen o replican tareas rutinarias toman decisiones la velocidad de eso puede estar siendo mitigada porque ese proceso de robots incorporando enorme cantidad de información procesando enorme cantidad de información y tomando decisiones es muy intensivo en el consumo de energía con lo cual el tema energético va a ser una de las cosas que le ponga paradójicamente un poco de paños fríos a la velocidad del proceso por otro lado así como va a haber empleos que van a estar desafiados va a haber también la creación de nuevos tipos de empleo pero sobre todo un poco como decía Pablo en esquemas contractuales y laborales completamente diferentes yo creo que ya en América Latina están pasando cosas varios hijos de amigos míos me dicen mi hijo trabaja desde la casa trabaja en la computadora no sé muy bien lo que hace pero trabaja cuando tiene ganas se despierta de madrugada trabaja se despierta de mañana trabaja no se despierta de mañana no trabaja y un rato trabaja para la empresa de acá a la vuelta y otro rato trabaja para una empresa en Singapur o sea se empiezan a diluir conceptos de las relaciones laborales que son el soporte de las políticas públicas se diluye lo que es la jornada de trabajo se diluye el hecho de tener un empleador se diluye en los colectivos y en países como Uruguay en donde toda la política pública de relaciones laborales se basa en la negociación por colectivos se dificulta cuando empieza a haber menos colectivos o sea ahí hay un desafío muy importante para las relaciones laborales para qué empleos va a haber y qué empleos no para cómo va a ser el proceso de recapacitación de trabajadores porque quizás si hacemos las cosas más o menos bien los muchachos que salen del sistema educativo entre unos años estarán preparados a adaptarse a cambios sistemáticos en lo que van a hacer pero tenemos sí una generación o por lo menos una generación que bueno tendremos que adaptar políticas públicas tendremos que adaptar elementos de capacitación para que puedan ir también a la larga en el nuevo equilibrio la jornada de trabajo tiene que ser menor porque si tenemos mucha más productividad con tanta tecnología porque la otra cosa que va a enlentecer este proceso es que el mundo capitalista se basa en que alguien vende y alguien compra hace un tiempo escuchaba la siguiente anécdota que es que parece que Ford iba caminando por su planta de producción de autos con el jefe sindical al lado y en un momento le dice bueno no sé qué vas a hacer con todos estos trabajadores con esto de la automatización y el tipo se da vuelta y le dice y bueno yo no sé qué vas a hacer vos con todos estos autos o sea todo lo que se produce alguien después se lo tiene que comer por lo tanto el proceso tampoco puede ser un proceso de desequilibrio en donde los robots la automatización el big data producen de manera infinita y no hay nadie que tenga demanda solvente como para consumir lo que se produce o sea también ahí va a haber que tener capacidades de políticas públicas para sostener una transición razonable o sea yo creo que está bien capaz que no tenemos de hoy para mañana el problema yo soy bastante menos yo soy bastante creo más de que las cosas van a pasar muy rápido y que además la globalización hace que hay cosas que se están haciendo desde el Uruguay ya no es que estamos esperando que en Estados Unidos Japón o Alemania se hagan y luego vengan a Uruguay dentro de X años hay varios uruguayos por ahí que seguramente siempre escuchan el chiste de que cuando se planteó que venía el fin del mundo todo el mundo se quería mudar a Uruguay porque en Uruguay todo pasaba 20 años después eso ya no sucede eso ya no sucede la globalización hace que los procesos a ver Uber se aterrizó en todo el mundo de manera casi simultánea Airbnb lo mismo Alibaba lo mismo los fintech lo mismo porque ya las cosas no se hacen en Uruguay o en Japón se hacen en el celular y no importa si el servidor está en Marte o en Montevideo o sea yo creo que este proceso tecnológico cada vez distingue menos lo que pasa en el mundo desarrollado de lo que pasa en el mundo en general porque todo se coordina a través de la tecnología de la comunicación yo creo que tenemos que estar muy atentos a esto entender lo que está pasando porque la mejor manera de generar políticas y reacciones en la sociedad para aprovechar las enormes oportunidades que esto trae pero también para mitigar los enormes riesgos porque en esto como decías tú lo que se deriva de lo que vos planteabas es que hay un riesgo importante que es presión fuerte hacia la desigualdad y eso va a tener que ser atacado con políticas públicas se habla de la renta básica universal el tema es no poner las cosas en el lugar equivocado la renta básica universal como un elemento de reacción en el marco de una estrategia integral en este proceso puede ser un ingrediente necesario ahora pensar que la renta básica universal es mañana salir a repartir plata a todo el mundo con las situaciones fiscales que tenemos eso no es lo mismo o sea creo que hay que entender lo que está pasando para poder tener una mejor reacción de políticas y una mejor reacción incluso cultural porque es toda la sociedad la que tiene que reaccionar a esto que nos permita reitero aprovechar las oportunidades que esto trae y mitigar los riesgos que esto también acarrea yo coincido con la visión de que pues de que claramente hay hay retos y que el mundo va a cambiar y que el mundo va a cambiar rápido pero a mí me parece que nuestra región a la vez ha desarrollado una serie de activos que son una oportunidad muy importante para enfrentar este cambio que estamos viendo o sea tenemos una población relativamente joven tenemos una población que está mejor de lo que estaba la población en general hace no muchos años que está mejor que tiene mejor salud que está mejor educada que está mejor preparada que está conectada a donde va uno se da cuenta que la sociedad latinoamericana está conectada a los lugares más remotos estuve en Panamá en la comunidad Guna de Usdub teniendo una conversación sobre pueblos indígenas y estábamos platicando con los líderes espirituales de la comunidad los Zailas que nos hablaban de las tradiciones milenarias y todo alrededor bajo un techo de palma y un piso de tierra había una población con celulares filmando y seguramente subiendo lo que estaban filmando a Twitter y a Facebook y a cuanta plataforma hay disponible entonces eso nos habla de una gran oportunidad de una población que está además acostumbrada a utilizar la tecnología disponible y que bien podría encontrar las avenidas para explotar y sacar el mayor beneficio de esta tecnología y más aún cuando pensamos y reflexionamos en lo que decía Mario en su intervención anterior que las grandes empresas que están surgiendo el día de hoy no tienen activos o sea es otro es otro modelo de negocio que también es mucho más fácil de incursionar cuando se tiene la creatividad suficiente ahora ¿cuáles son los retos? pues un reto bien importante entre otros es que esto cambia la dinámica y las estructuras tradicionales de negociación y de interacción los gobiernos son lentos en reconocer que las herramientas las estructuras las regulaciones que eran válidas bajo una economía que se regía bajo ciertos principios pues no necesariamente van a ser válidas en esta que es mucho más flexible y en ese adaptar creo yo va a haber hay mucho trabajo pendiente y hay mucha tarea hacia adelante y después bueno también hablábamos de otros dos temas importantes uno es todo lo que tiene que ver con con gobernanza en donde yo veo una necesidad fundamental de fortalecer nuestros pactos sociales en la región o sea la sociedad necesita más y mejores servicios públicos y para que esto pueda darse se requiere del pago de impuestos sin embargo cuando la sociedad se ve obligada a pagar por sí misma por los servicios públicos que no recibe del Estado pues no tiene la mayor inclinación a pagar estos impuestos y tenemos que cambiar esta dinámica y estos círculos viciosos y tenemos que fortalecer estos pactos sociales nuevamente después en cuanto al tema de comercio lo que vemos nosotros en la región es una región que tiene un interés fortalecido por la integración regional no importa cómo lo midamos dentro de la región hay poco intercambio se ha mantenido constante y hay muchas razones que lo explican pero no hay un interés de fortalecer esto y nosotros vemos esta tendencia como una tendencia muy positiva y tiene que haber un regionalismo abierto el comercio fue importante para generar el desarrollo y la transformación social que vimos en la región y será la única forma en la que la región continuará creciendo y continuará esta transformación social entonces pues habrá que buscar más mercados nuevas alianzas ver hacia otras regiones del mundo y continuar con esa tendencia me dijo solamente al tema de NAFTA yo creo que uno puede ser optimista en el sentido de que es un tratado que el balance claramente es positivo fue un éxito para los tres países dicho eso cambiaron las cosas en 23 años y entonces México cambió su regulación en el sector de energía surgió el comercio electrónico hay muchas cosas que se pueden incorporar y se pueden modernizar para preservar los beneficios que NAFTA le ha dado a los tres países yo veo un gran escollo y un gran riesgo que es si se quiere que NAFTA arregle el problema del déficit comercial de Estados Unidos eso no va a funcionar y el tema que ha surgido como el tema álgido en las negociaciones hasta donde entiendo yo no participo en ellas es Estados Unidos tiene frente a México un déficit comercial de alrededor de 60 mil millones de dólares y este ha sido un punto que el gobierno de Estados Unidos ha puesto como que se quiere resolver ese déficit comercial en las naciones de NAFTA para poner este número en perspectiva van a haber muchos ceros aquí pero ahorita los sintetizo el PIB de Estados Unidos es de 18 mil millones de dólares el déficit comercial con México es de 60 billones punto tres ni siquiera uno por ciento un tercio de uno por ciento el déficit comercial de Estados Unidos con México es de un tercio de uno por ciento eso no debería de ser una razón por la cual un acuerdo comercial que ha traído tantísimos beneficios para los tres países no siga adelante ese es el escollo que yo veo y lo veo muy serio porque ese es un problema que ni México ni Canadá pueden arreglar ese es un problema que tiene que ver con la tasa de ahorro de Estados Unidos la tasa de inversión de Estados Unidos el déficit fiscal de Estados Unidos y sobre el cual México y Canadá no tienen ningún control y para el cual NAFTA no es el instrumento para arreglarlo quitando ese escollo yo creo que es razonable pensar que se puede llegar a un tratado adecuado modernizado que siga dándole beneficio a los tres países bueno muchísimas gracias al panel por esta discusión tan rica y ahora abrimos a preguntas hay una hay una allá y otra aquí una pregunta por acá y otra por acá gracias me llamo Yahweh trabajo con las Naciones Unidas tengo una pregunta sobre la inversión extranjera directa veo que en esta cuestión América Latina recibió mucha reinversión extranjera sobre todo de China pero sobre todo durante el periodo de 2008 y 2011 decimos pero este año la inversión cayó mucho en este periodo por la incertidumbre que usted mencionó entonces pero en este año también vemos una mejora de las condiciones fundamentales en América Latina entonces mi pregunta es para ustedes si usted ve si que usted piensa sobre un regreso de la inversión extranjera en esta zona en este año o sea más adelante gracias ¿quieren contestar ahora? sí mejor no es muy importante obviamente por todos los puntos nuevos que ustedes plantean acá como desafíos pero yo me pregunto si la discontinuidad de las políticas públicas no es uno de los factores también que ha frenado digamos así el desarrollo más acelerado que ha habido tener América Latina en este momento el desarrollo productivo el aparato exportado debería haberse diversificado y demás en parte están afectados porque cada vez que llega un gobierno cambia lo que hizo el anterior cada vez que llega un ministro cambia lo que hizo el anterior no se toman en serio realmente las políticas públicas y hay todas las entidades multilaterales y los centros de investigación realmente tendrían algo para aportar y en relación con el tema de transparencia creo que no solamente sobre lo que es este problema tan grave que hoy tenemos de corrupción sino también saber por qué se toman las decisiones cuáles son los intereses que están en juego a quiénes se afecta cada vez que se cambia una regulación todo este tema por ejemplo las consultas con las comunidades que está afectando en principio el sector energético y la minería pero que en el futuro también va a afectar por ejemplo desarrollos agrícolas inversiones en determinadas áreas por ejemplo palma ese tipo de actividades agrícolas todo esto de transparencia también creo que hay que elaborarlo un poquito más para darle señales claras y sobre todo estables de confianza a la inversión tanto inversión nacional como inversión extranjera hay una pregunta más para luego recibir las respuestas de los panelistas gracias por la muy interesante conversación quisiera saber hasta qué punto bueno empiezo me siento como un círculo vicioso escucho estas conversaciones todos los años y en verdad no se escucha una estrategia específica es más la palabra estrategia no fue mencionada entonces quisiera saber qué estrategia específica debemos tenemos que hacer para llegar de punto A y B y no tener que llegar todos los años como vemos una delegación todos los años vienen los gobiernos a rendirle pleitesía a este gobierno de los Estados Unidos que más bien sea al contrario en donde este gobierno vaya a renderle pleitesía a nuestros gobiernos sé que es una situación ideal estoy siendo idealista tal vez pero cuál sería la estrategia ideal en ese sentido en donde no tengamos que estar rindiéndole cuentas cada segundo a un país como este gracias entonces pasamos a las había una más sí había una más Carl Dalman de el Growth Dialogue muchas gracias muy interesante las presentaciones yo quería ir a un punto que me parece que también se debe discutir más estoy muy de acuerdo con el hecho de que América Latina ha tenido un desempeño macro bastante bueno pero creo que la parte de productividad sí es fundamental y lo que me preocupa mucho es que estamos hablando de la necesidad de aumentar la transparencia de toda gobernancia todo está muy bien pero también de lo que dijo Mario estamos en un contexto ahora del cambio tecnológico que implica una capacidad de reacción mucho más alta de los gobiernos y yo creo que no estamos enfocando eso y me gustaría saber qué experiencias hay para eso porque hay que ser muy ágil porque la tecnología está cambiando lo que se puede hacer y las instituciones que tienen que regular inclusive la parte de impuestos y la parte de regulación entonces quería saber qué se está haciendo en esa área y qué tipo de estudios se pueden hacer para mejorar el conocimiento de lo que se puede hacer gracias hay una más aquí gracias mi nombre es Santiago Sauciri boliviano bueno mi pregunta es más específico creo que con un sentimiento de dignidad creo que he estado escuchando desde el día de ayer cuando el presidente acertadamente de CAP decía y hablaba del modelo boliviano pero hasta este momento no he escuchado los logros los avances que se tiene en mi país por ejemplo en el tema económico y algunos alcances sociales en ese sentido yo quisiera pues como latinos americanos podamos buscar un horizonte a dónde vamos a ir a pesar de nuestras diferencias y sería muy importante que a futuro se pueda hacer este tipo de eventos en un país latinoamericano creo que esto sería muy acertado gracias entonces pasamos ahí para que ustedes contesten como quieran tal vez yo hago un comentario sobre la pregunta sobre transparencia y la participación de los ciudadanos creo que usted tiene toda la razón el tema no es solamente que haya transparencia que haya rendición de cuentas que la gente tenga sentido de que no hubo corrupción el tema es también cómo interactúa el estado con el ciudadano y cómo siente el ciudadano que las decisiones del estado están acordes con lo que el ciudadano y eso es mucho más complejo en un mundo en donde todo mundo tiene mucha más información y tiene más información más rápidamente y siente que si la decisión no fue tomada de alguna manera entre comillas legítima él la va a bloquear y entonces yo voy a bloquear que la carretera pase por aquí que el ducto de gasolina pase por acá que la línea eléctrica pase por acá o que el desarrollo forestal se haga de esta manera o de otra manera creo que esto sí representa un doble reto para nuestros estados avanzar en viejos retos de ser estados transparentes que rinden cuentas en donde la gente tiene confianza en ellos pero también de encontrar modos de interactuar con la ciudadanía que sean mucho más ágiles y que al mismo tiempo permitan resolver problemas y esto no es solamente tener más tecnología para poder hacerlo claramente la tecnología nos ayude yo creo que también requiere pensar las formas de representación política que permiten que esto se haga de una manera ágil y esto un poco lo ligo con la pregunta por parte de usted yo creo que ya están pasando las épocas y alguna vez hubieron en donde alguien se ponía pensaba realmente hacia las ecuaciones y pensaba con muchísima claridad y decía esta es la política pública aquí está la solución va eso ya no es estas estrategias y estas políticas públicas van a tener que surgir de un diálogo mucho más intenso entre la sociedad y el Estado y más de abajo para arriba que del genio aquí arriba que nos va a venir a liberar a mostrar el camino y echar la luz Sí, sobre este tema que me decía Santiago y también sobre tu pregunta sobre el problema de la inestabilidad de las políticas públicas yo creo que de vuelta en el área macro hay un proceso de convergencia Argentina ahora está tratando de desarrollar su nuevo marco macroeconómico y no está yendo a Suiza para aprenderlo no está yendo a Alemania está mirando a Perú está mirando a Uruguay está mirando a Colombia está mirando a México ¿me entienden? o sea eso es algo nuevo y uno ve cambios políticos en muchos de estos países con distintos signos y muchas de estas políticas macro se han mantenido o sea que yo creo que ahí hay un avance también ahora este tema de las políticas de la productividad etcétera son más complicadas ¿por qué son más complicadas? porque la implementación ya no necesita de un excelente banquero central como acá que tenemos aquí aquí en mi izquierda o de otros países ya tenés que subir el precio sí, sí y de algunos técnicos de vuelta en Hacienda quizá para diseñar una reforma positiva pero sobre todo la práctica monetaria requiere de miles de maestros de miles de directores de escuelas de miles de enfermeros de miles de doctores o sea son políticas que muy intensivas en personas y este tema del buen desempeño sobre todo de una sociedad que demanda cada vez más servicios y si no te hicieron el bien el pavimento te ponen una goma y te empiezan a quemar una goma en una esquina es como que el Estado se tiene que legitimizar todo el tiempo porque tiene al funcionario digamos al beneficiario en frente entonces ahí hay cosas más profundas que tienen que pasar en esa relación entre Estado y Ciudadanos algunas de las cosas que le dijo Santiago entonces digo y a su vez ahí tenemos que aprender más o sea ahí ya no digamos después de mucha investigación sobre inflación y monetaria hemos aprendido sobre temas de productividad hay cada vez más cosas pero todavía hay quizá un poquito de vacío de conocimiento que tenemos que llenar para fundamentar las políticas públicas ¿me entienden? entonces por eso esto está tomando un poco más de tiempo ¿sí? está tomando un poco más de tiempo en términos de con esto termino de transparencia corrupción estuve en una conferencia hace un año en Miami eran dos empresarios ¿no? entonces se levantó un empresario y dijo este tema de la corrupción todavía no tenemos era hace un año y medio todavía no había tantas cosas pero este tema de la corrupción por supuesto hay que combatirlo ¿no? es una cosa importante pero no nos estamos yendo de mal con esto no se nos está yendo ¿no? porque los países se están paralizando los costos económicos de esto ¿no? son pareciera inmensos entonces ahí los economistas estábamos ¿no? entonces uno dice ¿y usted qué opina? y ahí un colega dijo tuviste el momento dry como diciendo miren esto hay que sacarlo de raíz o no o morimos en el intento ¿no? y en todo caso las sociedades tienen que poder evaluar el costo económico de luchar con esto para darse cuenta de la importancia que tienen ¿me entienden? Perú está creciendo un poco menos este año porque hay varias inversiones paradas por temas de corrupción bueno esto si tiene que pasar tiene que pasar y la sociedad lo tiene que los sistemas políticos lo tienen que evaluar y la sociedad lo tiene que entender como diciendo si lo hacemos bien las cosas las cosas digamos esto hay que resolverlo entonces yo creo que esto es algo que no podemos dejar atrás tenemos poquito tiempo pero por favor muy brevemente yo también pienso que Mario es un fantástico en cuanto a los avances sociales yo creo que hay reconocimiento pleno de los avances sociales que tuvimos lo que nos cambió fue el entorno y por lo tanto tenemos que adecuarnos si es que queremos que estos avances sociales continúen y es importante que todos reconozcamos esta situación yo soy de la misma escuela que Santiago creo que en cuanto a estrategias específicas es importante que tengamos una visión y un sentido de dirección pero en una economía que va a ser cada vez más centralizada digitalizada tenemos que ser bien flexibles en cuanto a cómo nos movemos tal vez tenemos que ser mucho más tácticos que estratégicos hacia adelante y en cuanto a discontinuidad de políticas públicas es posible que haya muchas áreas en donde todavía tenemos que trabajar para llegar un poco a consistencia a lo largo del tiempo pero también tenemos grandes avances y yo creo que lo que se habló aquí en cuanto a manejo macroeconómico es un muy buen ejemplo de esto gracias Mario como el buenquero central más admirado de este panel de este panel soy el mejor seguro no hay paneles gratis ni almuerzo ni cena yo voy a tratar de hilar tres de las preguntas que se plantearon desde un enfoque más conceptual porque mis ratos libres de banquero central en una cuestión académica una de mis especializaciones está en la economía de las instituciones y hay bastante ya trabajo hecho incluso por algunos de los organismos internacionales y demás que ilvanan estas cosas de la necesidad de que no sólo con macroeconomía o no sólo con exoneraciones tributarias uno logra procesos de inversión tanto doméstica como inversión extranjera que si bien pueden tener diferencias en los procesos en última instancia un inversor el capital no tiene patria decía Marx o sea un inversor tiene más o menos hace las mismas consideraciones independientemente de su documento el soporte institucional amplio es fundamental y el soporte institucional implica que los inversores perciben riesgos u oportunidades teniendo en cuenta la institucionalidad política la institucionalidad social la estabilidad en las reglas de juego la credibilidad las lógicas las lógicas de conflicto social la naturaleza y el balance de los intereses sociales las capacidades profesionales administrativas productivas burocráticas de cada país la relación del estado con los inversores y con los ciudadanos los temas de transparencia de corrupción o sea en realidad todo eso conforma un contexto institucional y hay contextos institucionales más sólidos desde ese punto de vista y otros más débiles los más sólidos son los que dan un marco de reglas de juego creíbles y por lo tanto la institucionalidad contribuye a la credibilidad de las reglas de juego y otros no los más débiles son los que fomentan la no estabilidad de las políticas que normalmente llevan a dos situaciones extremas muy negativas una la volatilidad en las políticas la reversión permanente dependiendo quien gane la elección nos vamos para allá o nos vamos para el otro extremo y estamos yendo y viniendo ese es un un resultado negativo de un contexto institucional político jurídico social débil y el otro y el otro resultado posible también negativo es la absoluta rigidez como no hay capacidad de negociar con flexibilidad estrategias adaptables de largo plazo la única solución posible es que nadie se mueva del mismo punto son dos soluciones las reversiones permanentes y la volatilidad y la total rigidez son dos soluciones negativas para lo que hoy se necesita que es adaptabilidad pero con una orientación de reglas de juego bien definidas y con relaciones transparentes digamos desde las políticas porque la transparencia es importante no solo en los procesos de licitación en los procesos de gestión del Estado también es relevante la transparencia de las políticas mostrar con claridad cuál es la orientación cuál es el objetivo quiénes se ven beneficiados quiénes se pueden ver perjudicados pero cómo de repente puede haber elementos de compensación es decir yo creo que estas preguntas ayudan a reformular o a reforzar la idea de que tenemos que trabajar en el fortalecimiento institucional en sentido amplio que pasa por institucionalidad macroeconómica microeconómica de funcionamiento del Estado de transparencia de combatir la corrupción de generar capacidades productivas capacidades culturales ¿verdad? todo eso conforma una cuestión más una unidad más integral que es la institucionalidad y que en última instancia es la que repercute en la capacidad de recibir inversión extranjera en la capacidad de fomentar productividad y en última instancia el bienestar de la gente gracias nos hemos quedado sin tiempo le agradezco al panel por una discusión sumamente rica espero que les haya beneficiado a todos ese ha sido mi caso sin más muchas gracias acabe de terminar este tercer panel en la vigésimo primera conferencia anual de CAFE diálogo interamericano y la OEA y hemos escuchado desde mi punto de vista probablemente hasta ahora uno de los paneles más interesantes en este caso los expertos estaban hablando sobre la visión económica de América Latina cómo se encuentra América Latina cómo hacer para que América Latina sea más competitiva más productiva después del auge del alza de los precios de los commodities los productos básicos y escuchábamos a Pedro Sanguinetti que es director de análisis económico y conocimiento de CAF haciendo un análisis sobre cómo hacer para que las pequeñas empresas sean más competitivas para que crezcan habló mucho sobre la capacitación que es necesaria para que los jóvenes que trabajan en pequeñas empresas puedan adquirir nuevas habilidades nuevos conocimientos la necesidad de contar con programas de becas con pasantías o con programas de empleo una perspectiva desde el punto de vista de la producción y de la necesidad de crear otras opciones para los jóvenes latinoamericanos a su vez Mario Vergara que es presidente del Banco Central de Uruguay hizo una muy interesante descripción de un fenómeno que está pasando en el continente en este momento que es lo que él definió como la incertidumbre tecnológica es decir el fenómeno y la influencia de la automatización la digitalización la robótica que han hecho que surjan varias empresas que se gestionan y que funcionan a través del internet que no necesitan tener un dueño en particular que no tienen acciones que no tienen bienes de capital que no tienen a veces ni siquiera oficina pero que se manejan a través del internet casos concretos como Airbnb Uber y otras empresas de este tipo que ahora tienen un gran auge en América Latina y dijo que era muy importante también al igual que su antecesor formar a los jóvenes en función de estas nuevas economías en función de estas economías emergentes que son economías compartidas donde varias personas funcionan en trabajos de este tipo como los casos que él mencionó cuando le tocó hablar a Jorge Familiar que es el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial él hizo una exposición un poco más genérica del estatus económico de América Latina dijo que habían grandes logros en América Latina la productividad había crecido la integración es mayor en América Latina pero también habló de las tareas pendientes en nuestra región y dijo que es necesario atraer más inversión privada para mejorar la infraestructura en varios de nuestros países que había que procurar tener un mayor trabajo para poder mejorar la calidad de la educación y por supuesto también habló del valor agregado que se tiene que dar a los estudiantes de América Latina a los estudiantes universitarios que la tradicional forma de enseñar a los estudiantes universitarios en América Latina era importante pero que había que gestionar otras formas para darle una mayor calidad hay muchos más universitarios en América Latina decía Jorge Familiar lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de la enseñanza a nivel universitario que hacer para ayudar a vivir ач